Lubricantes, reina Car, porque tu vehículo lo merece, presenta este toque deportivo. Los motociclistas Carlos Badial y NMX1 Internacional y Oscar Esparis NMX2 Internacional fueron los protagonistas principales de la primera válida del Campeonato Nacional de Motocross 2014 Copa Suzuki Solosón. Fecha de apertura que se disputó el sábado y el domingo en el Crossódromo de Paracotos en el estado Miranda Jornada, que contó con la nutrida concurrencia de 175 pilotos. El tricampeón de la máxima categoría Carlos Badial y defensor del equipo Benemotos Yamaha se impuso cómodamente en las dos mangas. Segunda casilla que ocupó en notable demostración el nativo de Cagua Harold Cabrera al manillar de una Kawasaki, tercera colocación, que se llevó el piloto italiano Mattia Busso a los mandos de una KTM. Otro centauro que realizó una gran tarea fue Daniel Calza en una máquina Honda al hacerse con el segundo puesto en la manga inicial y quinto en la segunda, mientras el quinteto de vanguardia lo completó al tachirense Bruno Sánchez en una Suzuki. El cogedeño Badiali consiguió quebrar rápidamente la resistencia que opuso el autor del mejor tiempo de clasificación, el aragüeño Raimundo Trasolini, de regreso a las pistas nacionales junto a la formación Suzuki Solosón. Piloto al que todavía le falta alcanzar su mejor preparación física luego de varios meses alejado de las pistas debido a una enésima lesión.